MISERICORDIA Existe una línea que no vemos, que cruza todo el camino. Este es el límite oculto entre la misericordia y la ira de Dios. Y si usted pasa la fecha límite, habrá cometido el pecado imperdonable. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor, Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor, Lenín de Llanón. Soy Milton de los Santos y les presento El Amor que Vale. ¿Sabía usted que hay un pecado imperdonable? Cuando hablamos de este pecado imperdonable, muchos nos imaginamos algo grande como el asesinato. Pero Dios perdona y restaura a quienes han matado. Quizá cruza por nuestra mente el robo, especialmente si es en grandes escalas. Sin embargo, Dios perdona y restaura al ladrón. ¿Acaso el adulterio? Tampoco. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? Hoy el Dr. Adrián Rogers nos explicará cómo algo que parece tan inocente como hablar mal, puede constituirse en un pecado que no se perdona. Bienvenidos a El Amor que Vale. Estamos en una serie titulada La Encrucijada, y el mensaje de hoy trata de un tema poco común, pero necesario. El pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Es algún pecado inmoral? ¿Es algún pecado intelectual? ¿Es algún juramento abominable que alguien hace? Puede estarse preguntando ahora mismo, ¿he cometido el pecado imperdonable, pastor? Creo que sólo el hecho de que usted esté preocupado de haberlo cometido, muestra que usted no lo ha hecho. Mas existe un pecado que cometido nunca, nunca, nunca será perdonado. Usted necesita escuchar este mensaje muy atentamente. ¡Qué gozo pensar en la asombrosa, increíble, indescriptible gracia y amor de Dios que Él vierte sobre nosotros! Pero la triste verdad es que muchos que me escuchan no entrarán en la gracia de Dios, a menos que abandonen su pecado y reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y muchos están cerca de la fecha límite. Y si la cruzan, habrán cometido el pecado imperdonable, y estarán tan en camino, tan destinados a ir al infierno en esta vida, antes de que mueran, sin ninguna oportunidad en lo absoluto de redención, tan en camino al infierno, como si las puertas de acero del infierno ya se hubiesen cerrado detrás de ellos. Ellos, ellos habrán cruzado la fecha límite, habrán cometido el pecado imperdonable. Existe un momento, no sé cuándo, existe un lugar, no sé dónde, que marca el destino de los hombres al cielo o a la desesperación. Existe una línea que no vemos, que cruza todo el camino. Este es el límite oculto entre la misericordia y la ira de Dios. Y si usted pasa la fecha límite, habrá cometido el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? No es un pecado moral, ni una violación, ni un asesinato, ni abuso sexual de niños, a pesar de lo malévolas que son estas cosas. ¿Quién las ha cometido aún puede ser salvo? ¿Cree usted eso? Yo sí lo creo. Ellos pueden salvarse por la gracia del Dios Omnipotente. No es un pecado moral, ni ningún pecado intelectual. Una persona puede ser atea, agnóstica, odiar a Dios. Pudo haber declarado que no hay Dios. Dios pudo haber dicho que Jesús era el Hijo ilegítimo de María, nacido de algún soldado del extranjero. Pero no. Aún ese pecado puede perdonarse. Muchos que han sido ateos, que han blasfemado, se han arrepentido. Ya han venido al Señor Jesucristo. Y alguien dirá, entonces, ¿es alguna palabra que usted dice? ¿Es un pecado verbal, algún juramento ripilante donde una persona maldice a Dios en su cara? Bueno, no haga esto si es que tiene una pizca de inteligencia. Pero incluso eso puede perdonarse. Dios perdona la blasfemia si usted blasfema contra Dios el Padre o contra Dios el Hijo. De hecho, usted puede cometer el pecado imperdonable sin decir una palabra. La palabra blasfemar quiere decir hablar perjudicialmente en contra, de. Pero podemos hablarle a Dios en oración sin palabras. Y podemos blasfemar a Dios sin decir palabras. Uno puede vivir de tal forma que si su vida se tradujera en palabras, sería una verdadera blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es el pecado imperdonable. Y vamos a ver en un momento que es atribuir al diablo las obras del Dios omnipotente. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que nunca, nunca puede perdonarse, es un pecado que uno puede cometer y cometerá a sabiendas intencionalmente, con sus ojos bien abiertos, y luego quedarán para siempre cerrados. Miremos, por favor, el trasfondo de la advertencia que Jesucristo ha dado. Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue atraído a él un endemoniado. A Jesús le trajeron este hombre endemoniado, ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, ¡Este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios! Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, y por favor, subraye esa frase, por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros en reino de Dios, porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Ahora, note el, por tanto, en el versículo 31, Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, este es el nombre que Jesús usó para referirse a sí mismo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, ni en este mundo, ni en el venidero. Y quiero que vean la historia. Jesús llevaba a cabo su ministerio público. Le traen a un hombre afligido por un demonio. Era un demonio de ceguera y un demonio de mudez. El hombre estaba incapacitado para hablar y articular. No toda persona ciega está endemoniada, ni toda persona muda está endemoniada, pero este hombre sí lo estaba. Y este era su problema. Él estaba esclavizado con este Espíritu. Cuando Jesús vio a este hombre, lo sanó sobrenaturalmente, milagrosamente, maravillosamente. abrió sus ojos y pudo ver y pudo hablar. La gente que estaba alrededor dijo, ¡Miren! Este es el hijo de David. Es el Mesías. Bueno, los fariseos vieron que perdían su propio poder y su propia influencia ante Jesús. Ellos no podían negar el milagro porque era obvio. Todos conocían a este hombre antes cuando él no veía. Y sin embargo, ahora sí podía hacerlo. Antes cuando él no podía hablar y ahora sí podía hablar. Así que, como no podían negar el milagro, determinaron tratar de explicarlo. Y esto es lo que dijeron. ¡Oh, sí, seguro! ¡Claro, claro! Él hizo un milagro, pero permítannos decirles cómo lo hizo. Él lo hizo por el poder de Satanás, por el poder de Satanás, lo realizó por Belzebú. Esto es lo que dijeron del Señor Jesús. Y fue entonces que Jesús dio la enseñanza que él dio para demostrar la gran maldad de este pecado. Este pecado consta de tres partes y quiero que usted lo note porque aumenta hasta llegar a un clímax. Primero, ellos pecaron contra la redención. ¿Me escuchó? Pecaron contra la redención. Aquí Jesús trabajaba contra el diablo. Jesús tomó a un hombre afligido por demonios y lo libera. Aquí vemos el amor redentor. Jesús estaba abriendo los ojos cegados. Jesús estaba soltando la lengua muda. Su gran amor y su gran dominio sobre Satanás estaba siendo vertido. El amor redentor. Lo triste es esto. Que las mismas manos que bendijeron a ese hombre endemoniado hubieran bendecido a cualquiera de esos fariseos. El mismo amor que liberó a ese hombre los hubiera liberado. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué hicieron los fariseos después? Ellos fueron los que ayudaron a crucificar a Jesús y demandaron su sangre. Ellos pecaron contra la redención. Ahora, amigo, si usted no entrega su corazón a Jesucristo, permítame decirle que está pecando contra la redención. Usted está pecando contra el que lo ama y quiere salvarlo. Usted está pisoteando bajo sus pies la sangre preciosa de Jesucristo y usted está crucificándolo de nuevo. Primero, pecaron contra la redención. Segundo, quiero que note que ellos pecaron contra la razón. Ellos sabían lo que hacían. Por favor, mire el versículo 24. Más los fariseos, al oírlo, decían, Este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? ¿Qué es lo que Jesús responde? El sentido común dicta que eso no es verdad. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Cómo echa Satanás fuera a Satanás? Jesús enseña, Yo no estoy en colusión con el diablo. Estoy en colisión con él. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Dijo Jesús, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El caso es este. Ellos sabían lo que hacían. Usted no llega a ser un fariseo siendo tonto. Estos hombres eran intelectuales, pero crucificaron su razón para crucificar a Jesucristo. Ellos no sólo pecaron contra la redención, ellos pecaron contra la razón. Y tal vez estoy hablando a algunos de ustedes hoy. Usted puede ser un banquero, un abogado, un profesor. Usted puede ser un hombre o mujer de negocios. Más, sin embargo, usted va a crucificar su razón y decir no a Jesucristo. He sido pastor por mucho tiempo para no entender que hay muchos que pisotean la razón hasta matarla a fin de salirse con la suya. Piense. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo que deje? ¿No es aquello que le hace daño o hiere y le roba la satisfacción que Él quiere que usted tenga? El problema de estas personas es que ellas no sólo pecaron contra la redención, un Señor que quiso amarlos, sino que también pecaron contra la razón. Isaías 1, en el versículo 18, dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero pecar contra la redención y pecar contra la razón no es el pecado imperdonable. Sólo prepare el camino para éste. Por favor, mire el versículo 28 y vea lo que el Señor Jesús dijo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, subrayelo, por favor. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí estaba el rey, de pie en medio de ellos, Jesucristo, y ahí estaba el Espíritu Santo de Dios trabajando a través de Él y testificando por esas mismas señales que Él era el Hijo de Dios. Su verdadera lucha fue con el Espíritu Santo. Jesús hizo lo que hizo por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios abre el velo de las tinieblas. Él es quien abrió los ojos de este hombre ciego y quien abre los ojos del Espíritu para que las personas puedan ver, para que puedan entender. Esto es lo que estaban haciendo. Estaban pecando contra la luz. Ellos no pecaban contra la ignorancia. Estaban pecando contra la luz. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él pudo pedir por los que le crucificaban, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero estos hombres sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían perfectamente bien. El ministerio del Espíritu Santo es abrir nuestros ojos para dar luz, es ayudarnos a entender. Y cuando los hombres y mujeres comparezcan ante Dios para ser juzgados, no van a ser juzgados principalmente por el pecado que cometieron, sino por la luz que rechazaron. Es muy importante que lo entienda. ¿Cuál es el juicio que viene al mundo? Juan 3, versículo 19, dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Es el pecado contra la luz. Es atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo cuando se sabe lo que hace. ¿Y cuáles son las consecuencias de este pecado? ¿Por qué dijo Jesús que este pecado es imperdonable? Porque existe el poder engañoso de éste. Una persona que comete este pecado se presta para el engaño. Uno de los versículos más aterradores en toda la Biblia se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, empezando en el versículo 11. Dice, Por esto Dios les envía un poder engañoso. Un momento, un momento, Pastor Adrián, un momentito. Léalo bien. A lo mejor usted no lo leyó bien. Dios no envía engaño a las personas. El diablo hace eso. Bueno, quiero decirle que estoy leyendo bien este versículo. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Bueno, ¿y por qué haría Dios eso? ¿Para que crean una mentira? Espere, espere, espere. Esto se está poniendo mucho peor. ¿Dios primero está enviando un engaño para que la gente luego crea una mentira? Bueno, eso es lo que dice. Pero, ¿por qué Dios envía un engaño para que crean luego una mentira? Continuemos leyendo. Esto va de mal en peor, ¿verdad? Si me escucha y siente el deseo más mínimo de entregarse a Jesucristo, se los ruego, venga a Él. No endurezca su corazón. No deje que Dios le envíe un poder engañoso. No cruce la fecha límite. No peque contra tal luz. Hay millones en este mundo que gritarían de gozo al oír lo que usted esté escuchando hoy. Que Dios le ama. Que Cristo murió por usted. Que Él le invita. La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted piensa que ha cometido el pecado imperdonable, le diré esto. Si quiere ser salvo, no lo ha cometido. Aleluya. Todo lo que Él quiere es que usted venga. Así que, venga. Jesús promete, todo el que a mí viene no le echo fuera. Nunca Jesús le rechazará. Mi amigo, no peque contra la redención. No peque contra la razón. No peque contra la revelación. Venga Jesús, únase a esta multitud santa y vayamos juntos al cielo. Ese astuto diablo le susurrará, no lo hagas ahora. No lo escuches. El Espíritu Santo le está diciendo, ven, la palabra de Dios le está diciendo, ven. Jesús con los brazos abiertos le está diciendo, ven. Amigo, reciba a Jesucristo como su Salvador y haga esta sencilla oración. Señor Jesús, gracias por morir en mi lugar. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que pagaste por mis pecados con tu sangre. Yo confío en ti para que me salves de una vez y para siempre. Gracias por salvarme, Señor Jesús. si usted dijo estas palabras, quiero decirle que estas no son palabras mágicas. Esas simples palabras no le salvarán. Pero si las dijo de corazón, con todo su ser, con fe, creyendo en la realidad del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dará a usted en regalo de la vida eterna. Apreciado amigo o amiga, lo que más nos da gozo es saber que las personas están salvándose por medio de la fe en Cristo Jesús. Por ello, se oró de corazón y le entregó su vida al Señor Jesús. Escríbanos para regocijarnos y orar por usted. Gracias por haber escuchado hoy al doctor Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Yanón. Esperamos que este mensaje le haya ministrado y ayudado a apreciar verdaderamente el amor que el Señor Jesucristo posee por usted. ¿Sabe? Este es el propósito por el cual el ministerio El Amor que Vale existe. Es nuestro deseo compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a la gente en su ciudad y por todo el mundo para que reciban a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Oramos que las enseñanzas claras y prácticas del pastor Adrian Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo más profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios le revela a su corazón al escuchar estos programas. Si posee alguna inquietud acerca de su crecimiento espiritual o le gustaría descubrir cómo llegar a ser creyente nos complacería que nos contacte. Usted descubrirá mucha información que le motivará en nuestra página de Internet www.elamorquevale.org A su vez puede escribirnos y enviar sus peticiones de oración a través de nuestra página nuevamente nuestra dirección www.elamorquevale.org Nuestro público internacional puede enviar su correspondencia a El Amor que Vale P.O. Box 38400 Memphis Tennessee 38183 Estados Unidos Si desea este mensaje del pastor Adrian Rogers en audio cinta o casete o información referente a la serie completa de enseñanzas que compartimos este mes la encontrará en nuestra página www.elamorquevale.org www.elamorquevale.org Dentro de los Estados Unidos con su tarjeta de crédito puede adquirir este mensaje individual o toda la serie llamándonos al 1-800-647-9400 Si le atenderá en español las 24 horas del día Al contactar al 1-800-647-9400 solicite su catálogo gratuito A su vez nuestro público internacional puede escribirnos y solicitar su catálogo gratuito de materiales disponibles a El Amor que Vale P.O. Box 38400 Memphis Tennessee 38183 Estados Unidos No se pierda nuestro próximo programa para aprender más de la Palabra de Dios acerca de su amor inagotable El Amor que Vale Soy Milton de los Santos agradeciéndole su compañía Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!